Ahora, hay 7800, más de 7800 listas inscritas en este momento por las cuales los jóvenes pueden votar y participar. Y en medio de todo esto también hay grises, porque resulta que la registraduría en medio de toda esta jornada expidió una resolución que ha generado mucho descontento entre los jóvenes. Los detalles los tiene Pablo Arango. Pablo, ¿por qué está generando descontento esto? Incluso se habla de posibles fraudes. Hola Juanita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente un poco el lunar de esta jornada. Hoy los jóvenes que pueden votar son los de 14 a 28 años, pero esta resolución cobija a los menores de edad entre 14 y 17 años. A ellos la registraduría les permite que puedan votar en cualquier puesto de votación independiente si lo tienen o no asignado. ¿Qué pasa? Que ya hay personas que dicen que se podría presentar un fraude porque creen que los jóvenes podrían votar dos, tres o más veces. Aquí está la polémica. Esta es la resolución emitida en las últimas horas por la registraduría que permite que el joven elector con edad entre 14 y 17 años tiene derecho a sufragar en el puesto de votación que prefiera. Es muy apropiada en la medida que dichos jóvenes no tienen un censo regular como pasa con los mayores de 18 años. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que un joven pueda votar en dos lugares distintos. Hay unos controles adoptados por la registraduría. Esta resolución no cobija a los jóvenes entre 18 y 28 años. Ellos deben votar en el puesto de votación que tienen asignado. Me dijeron que se puede votar en cualquier lugar. Vine a unicentro, mi puesto de votación es en el liceo francés en la 76 con séptima. Entonces, como soy mayor de edad, tengo que ir a mi puesto de votación asignado. Sin embargo, dicha resolución generó descontento entre algunos candidatos juveniles, pues temen que los jóvenes puedan votar dos o hasta más veces por su candidato de preferencia. Bueno, si bien es cierto que esta resolución aumenta o permite que los jóvenes puedan llegar masivamente a las urnas, no es el momento adecuado hacerlo unas ocho o diez horas antes de las elecciones. Realmente es un proceso que nos causa mucha inseguridad. No sabemos si a ciencia cierta esto vaya a ser muy verídico. Como candidato me siento sin ninguna garantía para estas elecciones. Fácilmente un joven puede llegar aquí a votar en unicentro como puede ir a votar en Bosa por el mismo partido y así cometer el fraude. Ellos, los candidatos, critican la decisión, pues aseguran que traería irregularidades. Y no podemos seguir nosotros los jóvenes permitiendo que la registraduría nos tome como conejillos de indias, de ver qué pasa si permito esto o lo otro. Nosotros tenemos que tener las cosas claras como las teníamos desde el principio. Dentro de la jornada de votación en la mañana, algunos jóvenes reportaron información confusa y otros aseguraron que su puesto de votación fue asignado en un lugar lejano a su residencia. Son las 12 del día, 56 minutos. Hay 812 mesas habilitadas en todo el país. Hasta el momento se reporta baja afluencia de personas. Información desde el norte de Bogotá con Pablo Arango Robledo, Noticias Caracol.